Música ¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bueno, como ya escucharon en el video de demostración Es un arreglito en tono de Do Mayor Estilo 3 cuartos, ok Ya lo hicimos rápido Así que ahora lo vamos a empezar A explicar despacio, ok Si ustedes llegan a sacar el arreglo Mejor, yo sé que lo van a hacer ustedes Etiquetenos en nuestras redes sociales Allá en Instagram, ok Vamos a estar compartiendo sus publicaciones Así que, si lo sacan Grábense, suben sus historias Y nos etiquetan, así que vamos a empezar a explicar El arreglo, comenzamos Ok, comenzamos a explicarlo Empezamos con esta cromática Ok ¿Qué va a hacer esta? Primera cuerda, tercer traste Primera cuerda, segundo traste Primera cuerda, primer traste Y primera cuerda al aire Entonces hacemos esto Aquí está rápido Ok Sale otra vez Empezamos Primera, tercer traste Primera, segundo traste Primera, primer traste Primera al aire Segunda, tercer traste Segunda, segundo traste Segunda, primer traste Y luego al aire Y luego segunda, primer traste Segunda, tercer traste Segunda, primer traste Y ahí quedamos Ok, de aquí viene el segundo arreglo Ya después que tengas aprendido esto Al aire De ahí, tercera cuerda Segundo traste Luego tercera cuerda al aire Luego cuarta cuerda, tercer traste Cuarta cuerda, segundo, tres, do Cuarta cuerda al aire Y quinta, tercer traste Que cae en do Ok Entonces vamos a hacer otra vez desde el principio Ok, recuerden que para hacer esto Es pudo alterna Pero si tienes mucha agilidad en esta mano Y puedes hacerlo todo para abajo Lo puedes hacer también Más que siento que es un poquito más difícil Pues para mí lo personal Aunque pudo alterna todavía no puedo mucho Pero ahí voy más o menos agarrando La agilidad en esta mano Pudo alterna Ok, por última vez Bueno familia, ahí quedó el arreglito en tono de do mayor Ya saben, si se lo aprenden Etiquetenos ahí en Instagram Suban sus publicaciones, sus historias Y etiquetenos Para estar compartiendo Nosotros sus historias Y de paso pues nos siguen Si no nos ha seguido Síguenos también en Facebook En Twitter En Snapchat Y en TikTok Así que suscríbete al canal Dejame un comentario Y nos vemos en el próximo video